Hola mis chismositos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un marín y un mañanero, esa sección que tanto tanto nos entretiene, donde iniciamos con el pie derecho de el drama mis amores, mientras ustedes ayudan a almorzar, meriendan, cena o sea lo que ustedes estén haciendo, yo ya te doy tu dosis respectivo de el chismecito. En pantalla les aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismecitos, por si no te interesa el primero, quieres ir al segundo, al tercero o a cualquiera de los chismecitos que se te haga más llamativo, yo ya te pongo el tiempo respectivo del caso y también en la caja de descripción les estaré dejando la chismosita de los minutos. Pero bueno, antes de irnos a los marines del día de hoy, tenemos un pequeño sorteo en el video de la caja misteriosa de Doña Jura Beauty, ese sorteo tiene dos ganadores, te aparece la miniatura en pantalla y también en la caja de descripción, te estaré dejando el link. Ahora sí, dicho esto, empecemos con los marines del día de hoy. El primer marines del día de hoy tiene que ver con nuestro queridísimo rey del drama Jefferson Estrella, que resulta y acontece que nos anunció tremendo, tremendo cambio de look. Sí, mis amores, se nos cambió la pela Jefferson Estrella y dejó un video en su reel de Instagram que dice, Este pelo estaba muerto, pero perra, estoy vivo. Hola, la nueva Star Era acaba de ser activada. How are ya? Filmado y editado por Camilla Nicole. Y ahí ustedes vean, tremendo cambio de look. Expose, 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 expose. It's time for some exposure. Some exposure. Oh, wow. OK, no sé qué decir, más que que le queda precioso, muy, muy a su rosado y después de haber estado presumiendo su nueva pela, se fue de COVID irresponsable a un evento donde estuvo exponiendo sus carros rosados y lo que estaba dándome cuenta en ese evento es que casi nadie llevaba puesta la mascarilla qué terror Dios mío, qué terror, pero bueno, las personas en redes sociales le estaban diciendo que se veía divino ahí en la, ahí donde las papas queman, hasta la queridísima Jacqueline Hill le estuvo comentando que le amaba ese nuevo cabello y bajo el post de Instagram de él, todo el mundo dice estoy obsesionado, lo amo, es amazing y todo esto y se le ve bien, se le ve bien, pues yo creo que sí, yo creo que se le ve bien igual estamos acostumbrados siempre a verlos con diferentes pelucas, así que muy bien pero bueno, vamonos al siguiente chisme rapidito el siguiente chisme rapidito tiene que ver con la pareja que hace algunos días dijo que habían terminado que es Jennifer Loper y Aaron, bueno, eso se volvió trending creo el día viernes sí creo el día viernes donde todo el mundo estaba anunciando en redes sociales que supuestamente ella había terminado, roto su compromiso con Aaron y que boda no iba a haber pero justamente el día de ayer también cambiaron esas alegaciones ya que supuestamente la pareja ha roto el silencio y dice que ellos no han terminado ellos dijeron todos los informes son inexactos, estamos trabajando en algunas cosas eso es lo que ellos supuestamente han dicho que ellos no han terminado simplemente están trabajando unas cosas dándose un tiempo, no sé pero con esto supuestamente confirman que ellos no han terminado y que están trabajando en lo que es su relación el viernes que pasó fue como el viernes negro de la separación porque hasta Karol G y Anuel también dieron por terminada su relación yo le llamé el viernes negro de las separaciones y eso se volvió tendencia en redes sociales pero bueno vámonos al siguiente chisme rapidito que tiene que ver con la novia de Riggs ustedes saben que Riggs se encuentra en la cárcel al momento después de la denuncia que le puso Nat Campos por haberla agredido más o menos antes de que Riggs caiga en la cárcel su pareja, su novia Anita había ido de viaje y no se había visto ningún movimiento de ella en redes sociales era un silencio total pero el día jueves esto cambió y ella dejó un especie de comunicado en su cuenta de Instagram que se los voy a estar leyendo perdón por desaparecer, no estoy bien ustedes no se imaginan lo que estamos pasando con la familia donde están acusando, difamando con las injusticias tan fuertes tratar de destruir la vida de la persona y familia no deseo esto a nadie y no tengo palabras para explicar agradezco a todas las personas que nos apoyan que están preocupados y saben que está pasando en realidad y están ayudando a otra gente a abrir los ojos gracias por esta fuerza estos tiempos son difíciles pero les prometo que voy a seguir haciendo contenido y firma Anita bueno ella es la novia de Riggs me imagino lo difícil que la está pasando ella como novia de amar a su pareja y todo esto a pesar de todo lo que salió de que la tiene manipulada y lo que sea pues entre que son peras y son manzanas solamente ellos saben su realidad y pues ha de ser bastante duro saber que él se encuentra encarcelado y así pero hay que hacer justicia pero bueno vamos a ver en qué determina la ley toda esta situación bueno y el siguiente chisme rapidito es para mostrar que hasta las personas más millonarias del mundo tienen que hacer de esperancita el día de ayer el domingo fue los Latin Grammy y captaron como andaba Cardi B antes de ir a los Latin Grammy vean el video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! y pues si la bella carribi estaba barriendo señores estaba barriendo porque los domingos es para limpiar la casa yo acabo de pasar el vacuum a mi cuarto estuve haciendo unas cosas porque siempre esperancita nunca inesperancita pero bueno mis chismositos ha sido todo por este marine news mañanero del día de hoy creo que la más grande pregunta que los voy a dejar en este marine news es ¿les gustó la nueva pela de Jefferson estrella? en lo personal a mí me encantó y justamente estuve hablando con mi grupo este fin de semana de que yo tengo una lista de deseos antes de que los gusanitos se coman este cuerpo caribeño y es justamente hacerme un cambio de color de cabello todos mis 43 años de vida he tenido cabello negro todos mis 43 años de vida y creo que llegó la hora de hacerme un cambio de look así que no se me sorprendan en unas semanas verme con un color de cabello bastante atrevido no fantasía algo atrevido nada más pero bueno mis chismositos ha sido todo por este marine news mañanero del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritos de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coman y hay algo de lo cual no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no sé en nuestro idioma va mis chismositos